Música Bueno, mi nombre es Jean-Pierre, con mis dos colegas que hemos estudiado Administración de Turismo habíamos planteado este proyecto de realizar un free walking tour que es realizar un recorrido peatonal a través de la ciudad de Lima Bueno, desde hace cuatro meses lo llevamos y lo que consiste, nuestro objetivo es poder dar a conocer a los turistas de toda parte del mundo, sea en habla inglesa o español, nuestra ciudad de Lima ¿Cómo lo hacemos? A través de una manera más local, tomando el bus de la ciudad, llegando a la plaza caminando por los principales atractivos, ingresando a los que son gratuitos y comentándoles tanto temas históricos como temas de actualidad Desde que hemos comenzado no hemos parado, trabajamos de lunes a sábado y ahora en verano es que comienza la temporada también alta más que todo enfocado a lo que es los mercados de aquí de Latinoamérica Música Nuestro recorrido empieza aquí en la plaza mayor de Lima, o también llamada plaza de armas hacemos una descripción tanto histórica del lugar, de cómo se funda la ciudad y empezamos luego a describir los principales atractivos, como por ejemplo el Palacio de Gobierno la Catedral de Lima, la municipalidad, el Palacio Municipal y luego nos dirigimos hacia la Iglesia de Santo Domingo una iglesia muy tradicional, de una orden religiosa, la primera aquí en Perú y dentro hablamos sobre los santos peruanos Música Luego nos dirigimos hacia el Puente de Piedra el puente que está sobre el río Rima un río muy importante, muy tradicional y ahí comentamos un poco más de nuestra ciudad de Lima y también de la Lima actual de cómo ha crecido la población al punto de que actualmente somos casi 10 millones Música Luego regresamos al centro histórico más o menos al mediodía para poder apreciar el cambio de guardia que es una ceremonia representativa del cambio de turno digamos de las escoltas del presidente Música Luego del cambio de guardia hacemos la segunda parte del recorrido que es por el otro lado del palacio ingresamos a la Casa de la Literatura Peruana un lugar abierto al público destinado para la cultura, digamos para que la gente pueda tomarse un tiempo de leer de apreciar el arte y dentro comentamos también sobre un poco de la literatura peruana Música Luego continuamos a hacer una degustación de pisco el pisco es nuestra bebida nacional Música Por último salimos y nos dirigimos hacia la iglesia de San Francisco comentamos lo importante que es esta iglesia sobre todo el convento porque dentro se encuentran las famosas catacumbas y bueno, hacemos una pequeña representación de una moda una moda que ocurrió aquí en Lima llamada la moda de la tapada limeña Consistía en que las mujeres llevaban sobre su cabeza un velo y este velo descubría casi todo a excepción de un mojo entonces ellas salían a las calles y los hombres ya no se guiaban mucho por su rojo sino por su físico, su cuerpo y así como que ellas también se animaban un poco más a piropear, enamorar a las chicas de aquella época Ahora, esta moda trajo problemas porque como comprenderán uno piropea a alguien y no sabe quién está debajo del velo me ocurría que a veces uno estaba piropeando a su mamá, a su hermana imagínate, enamorar a tu suegra donde hacemos participar al turista para que sea, para que digamos se contagie de esta moda tomar las fotografías Ok, vamos ahora a apreciar cómo era una tapada limeña Gracias, muy bien, muchas gracias Aplausos por favor, es que aplaudían Y bueno, todo el recorrido también vamos tomando fotografías que luego las subimos a nuestro Facebook para que ellos puedan verlas o compartirlas quizás en sus muros Si vienen aquí al Centro Histórico sería visitar la Iglesia de San Francisco donde están las catacumbas porque es el único lugar de acceso al público en toda Sudamérica el otro lugar muy recomendado sería la Catedral de Lima por su historia y por supuesto no olvidar de estando aquí en Lima poder disfrutar de un rico ceviche o de nuestra gastronomía peruana tanto en comidas como bebidas desde arriba y con las cámaras éxato conm査 seguir lejos ,